12 días separan a las alcaldías electas de comenzar el periodo 2024-2028 y la preparación para asumir los cargos es ardua en este momento. Las capacitaciones y empaparse del acontecer municipal es uno de los aspectos importantes a menos de dos semanas de comenzar. Destaca Enrique Cegnini que será el primer alcalde en la historia de Puerto Jiménez, el ascenso de Jason High en Corredores que es vicealcalde y asumirá la jerarquía de ese cantón y el regreso de Rafael Navarro en Cotobrús tras cuatro años de ausencia. Me gusta mucho la capacitación porque es una capacitación donde nos pone a opinar y a dialogar con los compañeros. Para mí eso es muy importante porque va reflejando la opinión y las inquietudes que tienen tanto los regidores como los demás compañeros. Eso para mí es muy importante y para los compañeros también porque se les quita la timidez y el profesor es muy activo en eso. La actividad como tal me parece muy buena y sumamente necesaria ya que pues algunos tenemos cierta experiencia pero algunos de nosotros también vienen completamente nuevos en esto y si no hay pues esta inducción y esta capacitación pues definitivamente llegaríamos sin conocimiento, sin saber qué hacer en las municipalidades, en los consejos y nos llevaría pues mucho tiempo pues no saldría con esto. Yo tengo cuatro años de estar en este ámbito ya municipal y han cambiado muchas cosas y que son muy interesantes saberlas en el momento que lo están impartiendo para llegar uno ya con otra manera de pensar y lo veo muy interesante la capacitación hasta el momento. Las actuales jerarquías municipales y consejos terminan el 30 de abril de 2024. Gracias. 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 Gracias.